El aceite esencial de naranja, con su esencia, su aroma dulce, te ayudará a armonizar y relajar los encuentros, como los encuentros familiares o incluso en tu lugar de trabajo. ¿Quieres saber cómo? Este aceite esencial se obtiene a través de la extracción en frío por presión de las pieles o cortezas de las naranjas que se cultivan en la zona del mar Mediterráneo. Una de las propiedades más importantes del aceite esencial de naranja es que es un calmante. Esto significa que no solamente nos ayuda con nuestro sistema nervioso, sino que si lo usamos en difusión nos va a ayudar a calmar el ambiente o relajarlo en nuestra casa o en nuestro trabajo o allá donde queremos utilizarlo. También es un excelente tónico digestivo, ayudándonos a mejorar esas digestiones pesadas o lentas. También es un excelente tónico, cosmético o dermatológico y nos ayuda a captar y producir mayor cantidad de colágeno, evitando así la producción prematura de arrugas o estrías. Como siempre vamos a empezar hablando de las precauciones a la hora de utilizar el aceite esencial de naranja y es que éste también, como la mayoría de los cítricos, es fotosensibilizante. Esto es que no debemos exponernos al sol después de aplicarlo de forma tópica en nuestra piel. Para utilizarlo en un difusor podemos mezclar 4 o 5 gotas del aceite esencial de naranja en 100 mililitros de agua junto, por ejemplo, al aceite esencial de menta y al de limón para ayudar a nuestras digestiones. También si lo que queremos es conseguir mayor concentración, relajación y estar totalmente enfocados en lo que queramos estudiar, por ejemplo, podemos utilizar el aceite esencial de naranja junto al aceite de menta y al aceite de incienso. También poniendo 4 o 5 gotas por 100 mililitros de agua en un difusor ultrasonico. Para el uso cosmético del aceite esencial de naranja podemos agregarlo a nuestra crema de noche, siempre recordando que tenemos que poner un máximo de un 2% de concentración en nuestra crema. También podemos utilizar este aceite como añadido a nuestro dentrífico, haciendo una fórmula con bicarbonato sódico y aceite de coco, en la que podemos añadir además de otros aceites como por ejemplo el de clavo, el aceite de naranja, para aportar un aroma y un sabor delicioso a la vez que está haciendo un trabajo en nuestra boca de purificar y limpiar todas las bacterias que tenemos allí. Si quieres saber más trucos y recetas sobre el aceite esencial de naranja y todos los demás, puedes consultar las fichas en nuestra web esenciales.com